hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error que nos aparece en roblox no se pudo conectar al juego y de 17 también conocido como el error 279 para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ok son varias posibles soluciones así que quédate la primera posible solución que yo les recomiendo es que en el buscador de windows escribimos firewall y nos va a aparecer firewall de windows defender le vamos a dar allí luego acá le vamos a dar donde dice activar o desactivar el firewall de windows defender yo les recomiendo desactivarlo por completo y darle a aceptar ok al desactivarlo volvemos a entrar en juego observamos para decir problemas se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a ir al buscador de windows y escribimos cmd entonces acá nos va a aparecer símbolo del sistema muy importante presionar clic derecho ejecutar como administrador luego nos va a aparecer una ventana le damos que sí y vamos a proceder a colocar el siguiente comando ip config barra espaciadora es la luz dns y le vamos a dar en enter cuando haya hecho esto vamos a escribir un segundo comando que se llama neck sh barra espaciadora winzoc resec y le damos en enter cuando le hayamos dado en enter vamos a cerrar esta ventana y luego vamos al panel de control cuando estemos allí allí dentro le damos donde dice redes e internet luego le damos en centro de redes y recursos compartidos nos vamos a dirigir del lado izquierdo donde dice cambiar configuración del adaptador acá nos va a aparecer el driver de internet le vamos a presionar clic derecho luego le vamos a dar donde dice propiedades vamos a buscar una opción que se llama protocolo de internet versión 4 le vamos a dar clic luego se nos va a habilitar esta opción que dice propiedades entonces este vamos a habilitar esta opción que dice usar las siguientes direcciones de servidor dns en este caso vamos a utilizar las siguientes direcciones voy a borrar estas que están acá acá vamos a colocar uno 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 y en la parte de abajo colocamos 1 0 0 1 le vamos a dar en validar configuración al salir le damos a aceptar luego le damos en cerrar y nos va a aparecer esta ventana esperamos que haga los efectos rein cerramos acá cerramos la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona la tercera posible solución que yo les recomiendo es que si están utilizando un navegador para abrir el juego sea cual sea recomiendo que lo actualicen a su última versión que si no te funciona por medio de ello tenemos que desactivar si tenemos algún bloqueador de anuncios o algo por el estilo tenemos que desactivarlo otra solución que yo les recomiendo es que vayamos acá a los tres puntos que están acá le vamos a dar en configuración luego acá del lado izquierdo le vamos a dar donde dice privacidad y seguridad luego le damos en seguridad acá vamos a presionar la opción que dice protección estándar ok es recomendable que las tengamos allí en protección estándar para que no nos bloquee el juego cuando estemos utilizando el navegador y por último si no les funciona yo les recomiendo reinstalar el juego así como lo están escuchando reinstalen el juego porque muchas veces puede ser que se haya instalado con algún problema entonces yo les recomiendo desinstalarlo y volverlo a instalar y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos solucionando el error roblox no se pudo conectar al juego bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego